hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del bullet journal hoy vamos a preparar juntos el mes de febrero pero antes de empezar me gustaría agradecer eternamente a Jolly Mondejar y a Bitacore Improbable por apoyarme en patreon y por ayudarme a crear estos nuevos vídeos que estáis viendo en el canal os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces de mi página de patreon y que patreon es un sitio donde me podéis ayudar económicamente para que yo pueda seguir creando vídeos aquí en youtube y bueno tendréis más información también al final del vídeo pero empecemos a ver cómo he preparado el mes de febrero en mi bullet journal como ya os comenté de cara 2020 voy a plantear un tema distinto cada mes para hacer un poco los dibujos los colores acorde con ese tema y este mes he escogido la flor de la lavanda que es una de mis flores favoritas adoro cómo huele me es muy relajante el aroma el perfume de lavanda y la lavanda en concreto es una de las plantas que cultiva mi padre en su finca y entonces me recuerda un poco a mi familia de hecho mi madre y yo tenemos un tatuaje igual que son flores de lavanda también así que este mes vamos a estar dibujando esta flor que es muy sencillita de dibujar es muy fácil de hacer veréis que la hago 30.000 veces porque me ha gustado mucho y vamos a utilizar diferentes lilas pues para colorearlas como portada de este mes tenemos una doble página también con pues lo he dicho varias lavandas he hecho un pequeño ramillito y algunas que lo decoran y dos quotes que me han parecido muy a dientes con el mes que se me presenta así que lo que he hecho ha sido primero dibujarlo todo en lápiz y luego repasarlo con el punta fina y ahora aquí como podéis ver acabo de hacer un poco de testing de los colores que voy a utilizar y voy a colorear en verde las hojitas de las bases y luego con el lila voy a rellenar todo lo que serían las flores para la organización del mes a vista he planteado un calendario también a doble página es el que hago últimamente y la verdad es el que más me ayudó a organizarme porque tengo suficiente espacio en cada cuadrito de cada día para apuntarme los diferentes eventos las diferentes cosas que tengo y esto me permite pues ir organizando mes a mes sabéis que los eventos que sé más de antemano me lo registro futuro y luego es lo que voy consultando cuando relleno el bullet journal que por cierto decidme abajo en comentarios si queréis ver una rutina mensual del bullet journal aparte de esto que os enseño cómo lo preparo y demás cómo me hago un pues podemos hacer un plan with me así donde os voy comentando qué hago cada mes una vez ya tengo toda la estructura lista pues cómo lo relleno qué pasos sigo no sé decidme abajo si os gustaría ver este vídeo y para decorar el calendario he utilizado otra vez pues las flores de lavanda las he hecho así como si estuvieran saliendo del calendario y luego puesto un pequeño título de febrero la siguiente doble página es el espacio que tengo reservado para mi contenido el mes pasado me hizo un calendario pero este mes lo he planteado de una manera diferente y he reservado estas dos páginas para hacer un brainstorming aquí voy a hacer pues ideas para vídeos ideas para post en patreon bueno un poquito de todo ideas de cosas para instagram lo que se me ocurra voy a hacer aquí una lluvia de ideas general y voy a rellenar estas páginas con esas ideas como podéis ver he hecho una organización muy muy sencillita simplemente he puesto en el centro un par de hojitas de lavanda para envolver el título y eso sería hablemos ahora de una de las páginas que os más os gustó del diseño que hice del mes pasado del bullet journal de enero que os dejaré el vídeo arriba en las tarjetas y es la organización en posits en cuadritos donde organizo un poco todas mis tareas a vista del mes objetivos las tareas pendientes memorias lugares cositas que quiero probar es un poco random esta página pero la verdad es que ha sido de mis favoritas de utilizar este mes y la he repetido tal cual de hecho creo que las he hecho un poquito más grandes las cajas para tener un poco más de sitio y como decoración arriba he puesto también dos hojitas de lavanda y tenemos el título de organización mensual de febrero esta doble página me permite establecer los objetivos y organizarme todas las cosas que tengo que hacer y es también una página un poco de todo mensual la cual puedo ir recurriendo y voy consultando cuando voy preparando las semanas esta página la podéis customizar con las listas y las cosas que vosotros queráis utilizar y os digo estas son algunas de las cosas que más uso así que esta ha vuelto tal cual igualita porque me ha encantado utilizarla llegamos ahora a una doble página que ya es un tándem que no puede faltar nunca en mis vídeos del bullet journal porque es el combo de los happy thoughts y la página de favoritos como bien sabéis hago cada mes aquí en el canal un vídeo mensual con mis favoritos del mes donde os comento varias cosas estados atentos para el vídeo de los favoritos de enero porque este año he cambiado un poco las categorías así que espero que os guste y en la parte superior tenemos la lista de los happy thoughts que es donde cada día intento apuntar cositas que que me hayan hecho feliz las cosas por las cuales estoy agradecida lo mejor que me haya pasado ese día y luego tengo como este mini diario de momentos especiales de cada día del mes que me encanta revisar de vez en cuando y luego a final de año pues hago un poco de recopilación también así que lo que planteo es esta organización y este año estoy intentando cambiarlo un poco y en vez de hacerlo en vertical lo he hecho en horizontal el mes pasado visteis que puse los favoritos arriba pues para este mes lo he planteado al revés he puesto los happy thoughts arriba y los favoritos abajo y utilizando hojitas de lavanda pues para dividir las diferentes secciones para decorar esta doble página he utilizado un boli verde para hacer los círculos de los favoritos con esas pequeñas hojitas de lavanda y luego pues tenemos la división de las dos páginas con las flores también de lavanda nada como habéis visto he puesto los días del mes arriba en el apartado de happy thoughts he puesto una bolita por cada categoría de favoritos que como os digo las he cambiado y luego os comentaré otro vídeo nuevo que haré a partir de este año también aquí en el canal que también tiene su parte en el bullet journal así que vamos a ver cómo preparo el resto de organizaciones una de las cosas que también estoy intentando incorporar este año en mi bullet journal es utilizarlo como un diario para escribir a pesar de que soy súper inconstante con estas cosas una de las soluciones o de los ejercicios que estoy intentando hacer es hacer un poco de diario aunque sea un día al mes o un par de días al mes en una doble página que me reservo en mi organización mensual este mes he preparado esta donde he hecho unas hojitas de lavanda para decorar y donde básicamente pues escojo un tema una frase o cualquier cosa y desarrollo ahí un poquito en esas dos páginas pues rollo para vaciar un poco el coco hacer un poco de reflexión y para decorar esta página he hecho en una esquinita unas cuantas hojitas de lavanda y he usado también la lavanda para hacer como el subrayado del título de la página junto con la actualización del vídeo de favoritos una de las novedades de este año para mi bullet journal es preparar otra página que se llama memories donde me apunto cada mes diferentes cosas que son también es mi esquema para hacer otro vídeo a final de mes con un poco más de reflexión donde pues me planteo los diferentes objetivos que he conseguido ese mes valoro y veo el esfuerzo las cosas positivas lo que me ha ido bien lo que me ha ido mal hacer un poco de reflexión en general del mes plantear los nuevos objetivos de cara al mes siguiente y bueno hacer un poco de evaluación de las nuevas cosas que he probado los lugares a los que he ido cuáles han sido mis momentos favoritos de ese mes y esta pequeña lista es donde me apunto estas cositas y luego pues me sentaré a charlar con vosotros y os prepararé un vídeo con todas estas cosas en la página de al lado he creado la organización de New Year Better Me donde hago un poco de reflexión que sabéis que tengo una colección al inicio del diario donde me planteo diferentes objetivos para en cuanto más a desarrollo personal no de objetivos de trabajo o de proyectos sino cosas que quiero mejorar sobre mí misma y esta página es la que hago un poco de reflexión de las cosas en las cuales he trabajado este mes las últimas páginas del diario son para la organización de mi menú sí el mes pasado probé de hacerlo no lo he seguido cada día pero este mes quiero seguirlo a tope en la página de la izquierda tenemos una cuadrícula donde voy a apuntarme las diferentes comidas tanto pues desayuno comida cena pues qué platos preparo ideas de platos y luego en la página de la derecha he preparado una lista para hacer ideas de recetas por probar y luego también ideas de platos para los fines para cuando estoy con Albert y a veces estamos en plan que cenamos no sabemos qué cenar pues preparar algunos platos algunas ideas que sean fáciles de preparar así para el fin de semana que no requieran tampoco matarse mucho a pensar para cocinar y así pues tenerlo a mano bueno pues esas serían todas las páginas y las organizaciones que he planteado de cara al mes de febrero como veréis no he preparado semanas porque estoy aún terminando los últimos dailies en enero y luego ya veré a ver cuándo empiezo exactamente a utilizar febrero y cómo lo planteo entonces ya ya os lo enseñaré decidme abajo en comentarios si preferís que os haga los vídeos del bullet journal enseñándoos un poco la review de cómo he utilizado el mes anterior aparte de enseñaros el cómo preparo el mes siguiente decidme en los comentarios porque entonces los volveré a hacer normal ahora es todo y solo enseñándoos un poco el making of de cómo lo preparo pero si queréis ver la review sin duda alguna lo vuelvo a hacer y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy dejadme abajo en comentarios ideas para temas del bullet journal sugerencias para nuevos vídeos espero que se os haya gustado y nada antes de terminar me gustaría volver a agradecer a todos mis patrón por el apoyo que me dais en serio tenéis abajo la cajita de información todos los enlaces e información ahí estoy creando contenido exclusivo para esa página podéis tener el contenido antes los vídeos los podéis ver un día antes bueno hay varios beneficios podéis ir a la página y cotillear pero nada que en serio muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y os recuerdo para los que estéis siguiendo el club de lectura que nos vemos el domingo en el canal a las 5 con un directo nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!